Música Hola, ¿cómo están? Y bienvenidos una vez más a este subprograma Nuestras Escuelas. Hoy tenemos de invitada a una persona muy especial, se llama Lisa Conlon. Lisa, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Qué tal? Lisa, ella trabaja para las escuelas y es lo que se dice una supervisora de servicios sociales del programa de Pre-Kindergarten y de lo que llamamos Head Start aquí en nuestras escuelas. Y trae consigo mucha información que dé mucha importancia para ustedes sobre los programas que están disponibles en nuestras escuelas para nuestros niños. Así que vamos primero a preguntarle a Lisa que nos explique cuáles son estos programas preescolares que están disponibles en nuestras escuelas. Explícanos un poquito sobre eso. Bueno, nosotros en el condado de Montgomery tenemos dos programas preescolares. Uno se llama Pre-Kindergarten y el otro se llama Head Start. Y los dos programas ofrecen clases de mediodía y ofrecemos el almuerzo gratis y también transportación para los niños y varios otros servicios para apoyar a la familia. Dino una cosa, ¿existen también servicios generales que se le pueden proveer a los niños dentro de estos programas? Sí, en nuestros programas ofrecemos servicios de salud. Por ejemplo, tenemos una enfermera, la enfermera revisa todo el récord de vacunas, pesan a los niños, miden a los niños a ver si están creciendo bien. También tenemos servicios dentales, hacen un chequeo dental. En la misma escuela tenemos una higienista que viene y hace el chequeo. Esto, por supuesto, lo hacemos con el permiso de los padres. Los padres están siempre involucrados. También hacemos un chequeo de la vista, también de los oídos para estar bien, para estar seguros que los niños están bien, escuchando bien y desarrollando bien. También ofrecemos reuniones de padres todos los meses en las escuelas ofrecemos una reunión de padres, diferentes temas cada vez, pero tratamos de apoyar a los padres y darles información útil. Por ejemplo, la crianza de los niños, el desarrollo de los niños, hacemos reuniones acerca de la salud. Y también tenemos trabajadores sociales que trabajan personalmente con los padres si las familias necesitan comida, ropa, información acerca de inmigración, información acerca de otros recursos en la comunidad. Tienen esa atención individual. Se ve que son bastantes los servicios entonces que están disponibles para los niños. Ahora, dos preguntitas. Una, si acaso a los padres les cuesta esto, si acaso hay algún costo que ellos tienen que pagar por estos servicios. Y la otra pregunta es si acaso estos exámenes que hablaste recién de salud, por ejemplo. Esos son exámenes, me imagino, más o menos así de diagnóstico nada más y después ya se refieren a un médico. ¿Estoy correcto en esto? Sí, exacto. Los programas son gratis. Nosotros recibimos fondos del gobierno federal para el programa de Head Start y fondos del gobierno local, del condado, para el programa de prekínder. Así los padres no tienen ningún cobro. Participan completamente gratis. Y como usted dice, los chequeos son breves y no son tan profundos. Tenemos enfermeras en las escuelas. Entonces, ellas revisan el récord, como digo, de vacunas, el récord de salud y trabajan junto con los padres. Lo que nosotros queremos lograr es si un niño tiene algún problema de salud y no tiene seguro de salud o no está recibiendo la atención médica requerida, queremos ayudar a los padres a encontrar esos recursos. Muchos padres no saben que tenemos programas de seguro y asistencia médica para los niños y a veces tenemos clínicas o servicios especiales particularmente para los niños con disabilidades o problemas de aprendizaje o retrasos en su desarrollo. A veces los padres no saben y necesitan esa ayuda para encontrar los recursos. Y dime una cosa, hablaste de programas de prekínder, hablaste de programas de Head Start. ¿Cuál es el propósito de estos programas? Bueno, nosotros tenemos estos dos programas preescolares por un propósito. Y eso es para ayudar a los niños a estar listos para el kindergarten. Nosotros queremos dar una fundación en las habilidades académicas. Queremos preparar a los niños así que cuando lleguen a la escuela están abiertos y listos para aprender. Hay muchos niños, particularmente los niños que no hablan inglés en su casa, que cuando llegan al kindergarten o primer grado les cuesta porque no entienden el idioma y no están acostumbrados a estar en un salón de clase, con una rutina, no saben cómo funcionar en un grupo. Porque todos tenemos hermanos o casi todos tenemos hermanos, pero muchos niños no saben cómo funcionar en un grupo de 15 o 20 niños. Tomar su turno, esperar, seguir las instrucciones de la maestra. Así, por eso queremos dar a los niños una oportunidad, estar en un grupo, aprender cómo seguir la rutina de la clase, aprender el idioma y también aprender conceptos básicos. Por ejemplo, colores, números, formas. Muchos niños en la casa no tienen esa experiencia de aprender ese vocabulario y aprender esos conceptos. Entonces, aparte de la parte académica que me estás hablando, el uso de aprender sobre colores y formas y todos esos números, que me parece que es muy bueno para, eso le permite a los niños no nivelarse también para entrar después y a, ¿a dónde entran? ¿Al kindergarten después? ¿Al kindergarten? ¿Al kindergarten? ¿En qué formas estos programas también le ayudan a los padres a integrarse, a participar en el proceso de educación de sus hijos? Bueno, nosotros de un principio tratamos de dejarlo bien claro que los padres están bienvenidos siempre en el salón de clase. Así, muchos padres vienen a la clase, observan, ayudan a la maestra y ven cómo la maestra, por ejemplo, habla con los niños, cómo la maestra hace preguntas. También tenemos paseos, hacemos excursiones, vamos al museo, al zoológico, invitamos a los padres. También tenemos reuniones de padres todos los meses y casi siempre una de esas reuniones lo llamamos involucración de padres o actividades que padres pueden hacer en casa. En inglés decimos pibs y básicamente damos ideas a los padres de actividades que ellos pueden hacer en casa. A veces las cosas simples no nos damos cuenta, pero por ejemplo, poniendo la mesa, un ejemplo, los niños pueden contar los platos. A los niños usted le puede decir, necesitamos cuatro platos, necesitamos tres servilletas o ayudando a cocinar también. Necesito una zanahoria, una zanahoria anaranjada. Así van aprendiendo el vocabulario, el color, las formas, los números, todo en casa, en una forma simple. Así, también algo muy especial del programa de GD Star y Prekinder, involucramos a los padres en la administración del programa. Tenemos un consejo de padres, un comité de padres. Entonces, ellos revisan el presupuesto, por ejemplo, del programa. También cuando hay entrevistas para el personal del programa, siempre tenemos un representante de los padres ahí presente para participar en la entrevista. Qué bien, o sea que los padres definitivamente entonces pueden integrarse a todas estas actividades. Dime una cosa ahora, ¿dónde se encuentran estos programas? ¿En qué escuelas están funcionando? Bueno, nosotros ofrecemos el programa de Prekinder y GD Star en varias escuelas en todo el condado. Lamentablemente no estamos en cada escuela, no estamos en todas las escuelas, pero sí estamos en varias zonas y lo que tratamos de hacer, cuando los padres vienen a matricular, vemos a dónde viven y con la participación del departamento de transportación del condado, mandamos un bus a esa casa para buscar al niño y así tratamos de proveer el transporte. La mayoría de nuestras clases están en las zonas, por ejemplo, de Rockville, Silver Spring, Tacoma Park, Germantown, tenemos algunos. Tenemos uno en Poolsville que está un poco retirado. Pero como vuelvo a decir, por asuntos de espacio, en cada escuela a veces no podemos tener el programa. Ya, y dime una cosa, ¿qué requisitos necesita reunir una familia para poder matricular a sus hijos en estos programas? Bueno, el programa damos una preferencia a las familias de bajos recursos económicos. La intención del programa es ayudar a las familias necesitadas, sea una necesidad económica o necesidad de idioma. Así, los padres necesitan traer varios documentos, tienen que traer acta de nacimiento o pasaporte del niño. También necesitan traer prueba de dirección. Nosotros estamos sirviendo solamente a las familias que viven en nuestro condado. Hay programas parecidos en otros condados, pero nosotros sí queremos servir a nuestra comunidad. Así, pedimos información acerca de la dirección. También pedimos prueba de ingreso económico. Por ejemplo, los impuestos o copias de colillas de cheque. Y pedimos el número de seguro social del niño, si tiene, y identificación de los padres. De los padres. Para comprobar que es la mamá o el papá haciendo la matrícula. ¿Qué edad deben tener los niños para poder matricularlos? Bueno, en el estado de Maryland recién cambiaron la ley acerca de la educación pública y la edad de los niños. Antes, los niños tenían que tener los cinco años cumplidos antes del 31 de diciembre para entrar en Kindergarten. Ahora han cambiado la ley y los niños tienen que tener los años cumplidos para el primero de septiembre. Así nosotros, este año, para participar en nuestro programa en septiembre de 2005, los niños tienen que tener los cuatro años cumplidos antes del primero de septiembre. Así son niños nacidos en el año 2001, en la primavera, enero hasta septiembre, o nacidos en 2000, en noviembre, diciembre, octubre. Y dime una cosa, un dígito recién de documentos que los niños, los padres tienen que traer. ¿Hay algún teléfono donde ellos puedan llamar para poder asegurarse que tienen todas sus cosas? Sí, definitivamente, porque es una lista muy larga. Así deben llamar a nuestra oficina al 301-230-0676. Y siempre tenemos dos personas que hablan español, siempre ellas contestan el teléfono. También tenemos bastante personal bilingüe, así cualquier pregunta pueden llamar a la oficina. Y yo recomiendo, sinceramente, llamar antes de venir. Como son tantos documentos, es mejor llamar, tener todo preparado, en vez de ir y tener que volver. Se complica un poquito más. Entonces, el número de telephone number, por decirlo en inglés, es el 301-230-0676. Y una última preguntita. Si el padre o los padres son indocumentados, ¿eso afecta? ¿Ellos todavía pueden participar en estos programas? Ellos todavía pueden participar. Los padres necesitan traer, como vuelvo a decir, prueba de su dirección. Y si están compartiendo vivienda con otra familia, tienen que traer un formulario especial de las escuelas públicas. Y nosotros le podemos dar uno en blanco, así pueden llenar eso. Y si los padres, si los niños son nacidos en otro país, necesitan primero pasar por la oficina de estudiantes internacionales. Y ahí revisan todos los documentos y todo. Y tienen que pedir una cita ahí primero. Así, si los niños no son nacidos en los Estados Unidos, tienen que llamar al 301-230-0686. Ah, ya, eso es otro número entonces. Estamos en el mismo edificio. Así, estamos cerca, ¿no? Pero tienen que terminar con eso primero. Pero para dejarlo claro, no. Los padres no necesitan ser documentados o no necesitan una visa particular para estar. Claro, y eso es porque ustedes no tienen ningún tipo de conexión con otros servicios del gobierno. Y por lo tanto, no van a entregar esa información a ninguna otra persona. Todo es confidencial. Sí, la información que nosotros pedimos acerca del ingreso económico, la dirección y toda esa información es confidencial. Nosotros lo necesitamos por nuestros requisitos para recibir nuestros fondos. Necesitamos pedir ciertas cosas de los padres, pero no lo compartimos. Excelente. Bueno, como pueden ver entonces, una cantidad de información muy importante para nuestros niños, especialmente aquellos que están todavía muy chiquitos para entrar al kindergarten, pero hay posibilidades de que puedan aprender inglés y también algunas de las habilidades que van a necesitar para tener éxito en la escuela. Muchas gracias, Lisa, por toda esta información. Y a ustedes también muchas gracias. Nos veremos muy pronto en este próximo programa de nuestras escuelas. Adiós y muchas gracias. Adiós y muchas gracias. Adiós. Gracias por ver el video.